Bienvenidos equipo de trabajo al curso la gestión integral de la prevención y actuación ante emergencias. El objetivo de nosotros en el curso se fundamenta en que podamos fortalecer las capacidades de cada uno de los integrantes en los temas de amenazas y vulnerabilidades. Estos son los elementos que componen e integran lo que es el riesgo, que cada uno de nosotros pueda tener lo que se llama la resiliencia, una capacidad de resistir y poder superar las adversidades que en distintos elementos de la vida se presentan. Los niveles que trataremos del riesgo irán en distintas etapas desde las fases de lo familiar, lo comunal, lo territorial y lo global, incluyendo elementos que vayan asociados hacia los impactos del cambio climático dentro del marco de gestión integral de riesgos. El contenido de nuestro curso será en ocho módulos. La sección número uno se denominará bases conceptuales, gestión integral de riesgo de desastres. ¿Qué contendrá esta sesión de trabajo? Tendrá los elementos de lo que son las amenazas naturales, tecnológicas, sociales, la vulnerabilidad, su definición, los tipos, los factores agravantes y los componentes de la gestión integral de riesgos como estrategia de Estado. Es fundamental que dentro de estas sesiones veamos cómo ha sido la evolución o el origen y fundamentos de la gestión integral de riesgos. ¿Cómo venimos desde un concepto netamente correctivo hacia las fases de planificación, prevención y mitigación? Es decir, dándole una mirada más prospectiva a los temas de riesgo. Adicionalmente veremos cuáles han sido los avances regionales en el tema. Nuestra sesión número tres implantaremos todo lo que se define como la importancia estratégica de la gestión integral de riesgos. Tiene que ver con la evolución desde el ciclo de los eventos adversos hasta llegar a la gestión integral de riesgo de desastres. Todo lo que tiene que ver con la construcción de escenarios y los indicadores de riesgo como elementos desde el punto de vista macroeconómico en algunos casos donde podemos ver los índices de déficit por desastres, los índices de vulnerabilidad y los índices de gestión de riesgos. En la sesión número cuatro veremos la preparación para emergencias y desastres. ¿Qué son los planes de emergencia? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son los componentes básicos que debe tener un plan de emergencia? Y los diez elementos claves que debemos utilizar. Es indispensable que dentro de los planes de emergencia podamos establecer un análisis sobre la estructura de la organización de las emergencias y hablaremos y podemos hacer un intercambio básicamente de cuáles han sido las lecciones aprendidas, experiencias exitosas y no exitosas en distintos sitios de América Latina. En la sesión 5 vamos a ver el ámbito internacional en gestión de riesgo. Vamos a hablar sobre el instrumento más importante a nivel de gestión de riesgo que es lo que se denomina el marco de acción Yogo con una imagen objetivo que iba desde su formación en el 2005 hasta el 2015. Recordemos que dentro de estos objetivos estratégicos existen cinco grandes prioridades vamos a ver cada una de esas prioridades tanto en garantizar que la reducción de riesgo sea desde el punto de vista para cada uno de los individuos una prioridad nacional, identificar como segundo paso cuáles son las evaluaciones y monitoreos de los riesgos de desastres y mejorar los sistemas de alerta temprano. En la prioridad número 3 trabajaremos todo lo que tiene que ver con la utilización del conocimiento, la innovación y la educación para poder crear esa cultura de resiliencia y de seguridad a todo nivel. En el punto número 4 veremos todo lo que tiene que ver con la reducción de los factores subyacentes al riesgo y finalmente nos afianzaremos en fortalecer la preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. En la sesión número 6 equipo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y gestión de riesgo. Veremos unas definiciones claves que están asociadas hacia el hábitat, hacia el ambiente, hacia qué podemos hacer cada uno de los individuos con el impacto del cambio climático, cuáles son los problemas ambientales locales y una anomalía climática de interés fundamental para todo el mundo. ¿Cuál es esa anomalía? El evento El Niño y la oscilación sur y básicamente cuáles son sus impactos sobre toda Suramérica y la cuenca del Caribe. En la sesión número 7 nos daremos una mirada hacia el riesgo sísmico. Veremos dentro de un marco conceptual cuáles son los pasos para la construcción de amenazas sísmicas, cómo podemos prepararnos antes, durante y después de un terremoto, cuáles son los sistemas antisísmicos avanzados en el sector de la construcción y podemos intercambiar sobre unas lecciones aprendidas del terremoto de Chile el 27 de febrero del 2010. Finalmente, en la sesión número 8 hablaremos de los tsunamis y haremos un análisis de la necesidad del desarrollo de un sistema de gestión integral de riesgo en cada una de nuestras organizaciones. Haremos qué significan los sistemas de alerta del tsunami del Pacífico, hablaremos sobre un protocolo de actuación ante los tsunamis y estableceremos unos principios orientadores a la gestión integral de riesgos que nos van a llevar hacia la conceptualización del desarrollo de un sistema integral de riesgos, donde ¿qué es lo más importante dentro de los sistemas integrales de riesgo? Los individuos, la capacidad que tengamos nosotros como individuos para afrontar esas adversidades y recuperarnos. Recordemos, siempre ante un riesgo. Lo primero que debemos establecer es, en primera instancia, señores, sobrevivir, sobrevivir ante el evento. Y para sobrevivir no lo debemos ver solo desde el punto de vista físico, lo tenemos que ver desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico. Y después de sobrevivir, sanar. Entonces, el proceso de recuperación, de sanación de todos estos elementos. Este será nuestro gran viaje que daremos en lo que es la gestión integral de riesgo de desastres.